Llevar 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 Rodilla 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 Calentar 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 Redondo 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 Temprano 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 Tomar 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 Largo 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 Cena 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 Atrás 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 Tratar 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 Llevar Llevar Rodilla Rodilla Calentar Calentar Redondo Temprano Temprano Tomar Tomar Largo Largo Cena Cena Atrás Atrás Tratar Tratar Pie 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 Morir 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 Gritar 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 Necesitar 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 Pedir Pedir Pedir, 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 flor, 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 sensación, sensación. Sensación, sensación, dibujar, 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 muy. Muy, muy, muy. Detrás. 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 Pie. Pie. Morir. Morir. Gritar. 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 Necesitar. Necesitar. Pedir. Pedir. Flor. Flor. Sensación. 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 Dibujar. Dibujar. Muy. 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 Detrás. Detrás. Marrón. Marrón. marrón marrón estar 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 llorar 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 freír 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 pierna 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 sucio 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 cerdo 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 tigre 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás codo 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 marrón marrón estar 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 llorar 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 freír 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 pierna 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 sucio 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 cerdo 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 tigre 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás codo 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 plato 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 vivir ¿Cuándo? 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 Frío Caliente 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 Correo 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 Enfermo 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 Hacer 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 A Tenedor 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 Vivir Vivir ¿Cuándo? 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 Frío Correo Frío Me común ¿Currido? 무슨 Enfermo. Enfermo. Hacer. Hacer. A. A. Tenedor. Tenedor. Hombro. 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 Nublado. 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 Cocina. 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 Rico. 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 Familia. 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 Pollo. 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 Me gusta. 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 Leche. 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 Abuelo. 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 Hombro. Hombro. Nublado. Nublado. Cocina. Cocina. Rico. Rico. Familia. Familia. Pollo. Pollo. Me gusta. Me gusta. Cocinar. Cocinar. Leche. Leche. Abuelo. Abuelo. Canta. 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 Alto. 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 Bonita. 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 Bonita Boca 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 Mantener 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 Giro 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 Solo 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 Arroz 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 Paga 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 Pantalones 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 Canta Canta Alto Alto Bonita Bonita Boca Boca Mantener Giro Giro Solo Solo Arroz Arroz Paga Paga Pantalones Pantalones Obtener 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 Amor 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 Alrededor 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 Odio 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 Después 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 Joven 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 Patata 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 Feliz 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 Donde Amor Amor Volar Volar Alrededor 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 Odio 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 Después 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 Joven Joven Patata 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 Feliz 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 Lavar, pensar, 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 mojado. Mojado, mojado, mojado. León, 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 león. Desayuno, desayuno. Oso, oso. Oso, conejo. 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 Ahora. 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 Disfrutar. 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 Disfrutar Ventoso 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 Lavar Lavar Pensar Pensar Mojado Mojado León León Desayuno Desayuno Oso Oso Conejo Conejo Ahora Ahora Disfrutar Disfrutar Ventoso Ventoso Grande 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 Libro 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 Cepillo 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 Hija 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 Tijeras 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 Fuerte 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 Punto 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 Sediento 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Vaca 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 Grande Grande Libro Libro Cepillo Cepillo Hija 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 Tijeras 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 Fuerte 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 Vaca 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 clima 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 risa 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 perrito 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 sueño 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 hervir 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 agradable 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 DELFÍN 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 HABLAR 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 VEGETAL 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 OREJA 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 CLIMA CLIMA RISA RISA PERRITO PERRITO SUEÑO SUEÑO HERVIR 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 AGRADABLE AGRADABLE DELFÍN DELFÍN HABLAR 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 VEGETAL 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 DEDO 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 AMARILLO 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 SOSTENER 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 ANTIGUO 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 COMIENZO 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 Llamada. 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 Ayuda. 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 Pintar. 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 Crecer. 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 Agrio. 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 Dedo. 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 Amarillo. 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 Sostener. 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 Antiguo. Antiguo. Comienzo. 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 Llamada. Llamada. Ayuda. 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 Pintar. Pintar. Crecer. 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 Agrio. Agrio. Corto. 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 Bolso. 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 Elefante. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Tener. 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 Tener Seco 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 Tiza 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 Regla 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 Estudiante 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 Visitar 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 Visitar. Corto. Corto. Bolso. Bolso. Elefante. Elefante. Carne de vaca. Carne de vaca. Tener. Tener. Seco. Seco. Tiza. Tiza. Regla. Regla. Estudiante. Estudiante. Visitar. Visitar. Corres. 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 Limpiar. 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 Cuello. 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 Hijo. 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 Poner. 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 Danza. 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 Comida. 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 Sentar. 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 Alegre. 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 Conducir. 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 Correr. Correr. Limpiar. Limpiar. Cuello. Cuello. Hijo. Hijo. Poner. Poner. Danza. Danza. Comida. 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 Sentar. Sentar. Alegre. Alegre. Conducir. Conducir. Pimienta. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Madre. 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 Conjunto. 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 Entre. 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 Madre. Rana. 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 Perder. 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 Salter. Saltar. Saltar. saltar saltar leer 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 recoger 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 pimienta pimienta tal vez tal vez madre madre conjunto conjunto entre entre rana 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 perder perder saltar 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 leer 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 recoger recoger serpiente 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 Serpiente, serpiente, saber, 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 negro, negro, Jalar, 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 delgado, 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 cortar, 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 tenis, 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 diente, 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 escucha, 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 querer, querer, serpiente, serpiente, saber, 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 negro, 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 jalar, 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 delgado, 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 cortar, cortar, tenis, 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 diente, diente, escucha, 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 espere, 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 Por 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 Gorra 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 Empujar 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 Trabajo 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 Hornear 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 Escribir 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 Descanso 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 Ropa 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 Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento. Espere, espere. Por, por. Gorra, empujar. Trabajo, hornear. Escribir, escribir. Descanso, descanso. Ropa, ropa. Lo siento, lo siento. Zorro, zorro. 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 Genial. 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 Bueno. 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 Empezar. 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 Béisbol. Béisbol. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. enseñar 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 lento 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 dar 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 permanecer 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 Permanecer. Zorro. Zorro. Genial. Genial. Bueno. Bueno. Empezar. Empezar. Béisbol. Béisbol. Dedo del pie. Dedo del pie. Enseñar. Enseñar. Lento. Lento. Dar. Dar. Permanecer. Permanecer. Camisa. 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 Llegar 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 Pato 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 Abajo 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 Borrador 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 Comprar 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 Estudiar 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 sobrina 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 huevo 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 detener 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 camisa camisa llegar llegar pato pato abajo 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 borrador 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 comprar 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 estudiar 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 sobrina sobrina huevo 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 detener 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 azul 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 botas 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 malo 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 juntos 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 caminar 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 pobre 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 sobrino 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 ven 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 jugar 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 púrpura púrpura azul azul botas botas malo 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 juntos juntos caminar caminar ser pobre 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 pobúrpura sobrino 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 ven 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 jugar púrpura pecho 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 hermoso 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 feo 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 ratón 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 r r r ángel p r Responder Responder Solo 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 Alabanza 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 Tío 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 Fácil 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 Caramelo 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 Pecho 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 Hermoso Hermoso Feo Feo Ratón 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 Responder Responder Solo Alabanza 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 Tío Tío Fácil 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 Caramelo Caramelo Seguir Seguir Beber 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 Cambio 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 Preocupación 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 Triste 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 Toque 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 Cerrar 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 Reloj 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 Tía 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 Matar 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 Seguir Seguir Beber Beber Cambio Cambio Preocupación Preocupación Triste Triste Toque Toque Cerrar Cerrar Reloj Reloj Tía Tía Matar Matar Siempre 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 Cara 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 Terminar 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 Rápido 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 Contar 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 Guay 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 Quay 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 Gris. Rápido. Rápido. Hambriento. Hambriento. Contar. Contar. Padre. Padre. Guay. Guay. Ver. Ver. Grueso. 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 Espectáculo. 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 Débiles. 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 Afuera. 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 Voleibol. 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 Chaqueta. 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 Picar. 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 Hén. 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 Rojo. 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 Agua. 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 Grueso. Grueso. Espectáculo. Espectáculo. Débiles. Débiles. Afuera. Afuera. Voleibol. Voleibol. Chaqueta. 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 Picar. Picar. Hen. 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 Rojo. 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 Agua. Agua Brazo 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 Nariz 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 Sándwich 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 Esperanza 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 Encontrar 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 Gato 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 Dulce 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 Azúcar 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 Hormiga 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 Soplo 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 SÁNDUICH ESPERANZA ENCONTRAR ENCONTRAR GATO GATO DULCE DULCE AZÚCAR AZÚCAR HORMIGA HORMIGA SOPLO SOPLO ESTÓMAGO 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 PUERTA 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 Pulgar 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 A través de A través de A través de A través de Abierto 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 Ausente 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 Corbata 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 Caballo 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 Corbata 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 Correcto Mira Estómago Puerta Puerta Pulgar Pulgar A través de A través de Abierto Abierto Ausente Ausente Corbata Caballo Caballo Correcto Mira 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 Ojo 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 Completo 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 Ambos 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 Dentista. Decir. 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 Vestir. 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 Otoño. 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 Comprobar. 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 Perro. 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 Salado. 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 Ojo. Ojo. Comprobar. 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 Dentista. Dentista. Decir. Decir. Vestir. Vestir. Otoño. Otoño. Comprobar. Comprobar. Perro. Perro. Salado. Salado. Entender. 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 Mano. 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 Barato. 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 Aprender. 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 Gracias. 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 Bastante. Bastante 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 Vender 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 Llenar 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 Seguro 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 Costoso 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 Entender Entender Mano Mano Barato Barato Aprender 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 Gracias 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 Bastante Bastante Vender 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 Llenar 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 Seguro 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 Costoso 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 Salón de clases 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 Bajo, 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 fútbol, 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 fútbol. Pegamento, sombrero, sombrero, sombrero. Sonreír. 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 Reunirse. 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 Ir. 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 Dormir. 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 Bombero. 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 Salón de clases. Salón de clases. Bajo. Bajo. Fútbol. Fútbol. Pegamento. Pegamento. Sombrero. Sombrero. Sonreír. Sonreír. Reunirse. Reunirse. Ir. Ir. Dormir. Dormir. Bombero. Bombero. Bicicleta. 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 Difícil. 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 Enojado. 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 Enviar. 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 Utilizar. 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 Escritorio 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 Comer 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 Mermelada 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 Cerdo 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 Presente 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 Bicicleta Bicicleta Difícil Difícil Enojado 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 Enviar Enviar Utilizar Utilizar Escritorio 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 Cerdo. Presente. Presente. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Profesor. 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 Silla. 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 Cuchillo. 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 nunca jumpan pasar cambiar 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 lección 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 cuerpo pedir prestado profesor profesor silla cuchillo cuchillo nunca 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 jumpan jumpan pasar 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 cambiar cambiar lección 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 cuerpo cuerpo movimiento 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 enfermera 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 cabra cabra piso 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 invitación 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 pequeña 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 pez 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 enfermos 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 amigo 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 amargo 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 movimiento Movimiento Enfermera Cabra Cabra Piso Piso Invitación Invitación Pequeña Pequeña Pez Pez Enfermos Enfermos Amigo Amigo Amargo Amargo Captura 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 Anillo 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 Excusa 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 Otra vez Verde Verde Almuerzo 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 Cuaderno 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 Lápiz 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 Abuela Nadar 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 Captura 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 Anillo Anillo Excusa 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 Otra vez Otra vez Verde 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 Almuerzo 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 Cuaderno Cuaderno Lápiz 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 Abuela 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 Nadar 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 Gracias.